¿Qué tal? Bienvenidos todos sean nuevamente a mi canal, soy SirDragon, estamos aquí en un nuevo video de Forza y todos los que saben han añadido digamos una primera expansión en el juego que se llama la isla el tesoro, la isla de la fortuna, algo así se llama y pues bueno, además de agregarnos un nuevo mapa, nuevos desafíos, nos agregaron lo que son los cofres del tesoro entonces en este video vamos a hacer una serie de buscando cofres vamos a encontrar los primeros cuatro, conforme vas avanzando en las carreras, en las pistas y vas saltando de ronda, ronda 1, ronda 2, ronda 3, ronda 4 o sea entre más desafíos completes te van a ir desbloqueando mayor número de cofres el primer cofre lo encontramos al inicio del mapa, literalmente detrás de la primera prueba de velocidad que nos hacen está atrás en un almacén, el primer cofre, bastante fácil, bastante sencillo que tú cualquiera puede ir, puede tomar y se lo puede llevar para su casa nos da un millón de oro hay otros cofres bastante bonitos que también nos dan una que otra sorpresa ese es el único desafío que requiere es completar la primera prueba de velocidad ahora nos tenemos que venir a esta zona de derrape que está aquí arriba no lo tenía desbloqueado en ese entonces, pero es ahí yo ya lo, después de eso ya lo tenía desbloqueado y el desafío consiste en agarrar un coche italiano en este caso yo agarré este Ferrari que tenía ahí en el garaje y es completar toda la prueba de derrapes trata de derrapar lo mejor que puedas la verdad yo soy un crack, soy un derrapagón 3, 3, 4, 4, 5, 6, HD, Full HD, 4K eso me da muy mal derrapar en este juego pero este es el desafío completar toda la carrera esta de derrape trata de hacer más de 80 mil puntos la verdad no me acuerdo si te pide algún puntaje en general pero bueno, lo que sí necesitas es tener un carro italiano yo te recomiendo que para que nunca tengas ningún tipo de problema escojas un Ferrari si tienes este modelo, mucho mejor es el 488 Spider según yo entonces, pues es mucho más fácil simplemente completas todo el circuito y es todo luego nos dicen en qué ubicación vamos a encontrar el siguiente cofre ¡Suscríbete al canal! una vez teniendo la ubicación ahora sí del tesoro simplemente es ir hasta el punto y yo se las voy a poner muy 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 sencillo simplemente como los coches escondidos les voy a poner ya literalmente la ubicación de donde está el cofre nada más quiero que vean este bug que me salió yo estaba con este Ferrari y luego dije no, ni de broma este Ferrari va a subir está en la parte de arriba en donde está el cartel está al lado, está al lado el cofre entonces lo que tienes que hacer es simplemente subir pero dije no, este Ferrari ya no tiene madre no va a subir entonces chéquense nada más el bug que ocasionó en este juego la verdad muy bonito muy hermoso y lo único que voy a hacer es escanear el vehículo y al momento de reaparecer ya aparezco con el o sea aparezco literalmente arriba sin necesidad de subir yo le recomiendo que utilicen una Jeep yo a mí me encanta la Tri-Cat funciona en todos lados literalmente es muy fácil de conseguir entonces esa es la que te recomiendo que utilices para buscar carros escondidos para buscar cofres porque funciona muy bien en todos lados y miren aparecía arriba entonces simplemente me tuve que ir derecho pero vean exactamente el mapa donde está y aquí tenemos el segundo cofre que aparte de darnos un millón de oro nos da una Lamborghini Urus así es amigos nos da una Lamborghini Urus bastante salvaje bastante bonito pues bueno aquí está el segundo cofre del tesoro de Forza Horizon ok para el tercer cofre lo único que tenemos que hacer es comprarnos un Ford Mustang del 65 y luego irnos directamente a Peking Way que es como unos nuevos desafíos que nos pusieron en esta zona del mapa simplemente si no lo tienes en tu garaje vas a Ford está muy barato y está Ford Mustang GT Coupé del 65 es este blanco lo compramos y yo les recomiendo que si no lo tienen lo mejoren por favor porque es un carro muy pesado muy lento muy 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 feo entonces yo les recomiendo que le pongan una buena mejora para que corra porque es una prueba contra reloj ahorita la van a ver entonces aquí yo me salí lo probé y dije no que clase de carro es este así que les metí un corte llegué lo mejoré nomás para que vean que tuneo agarro por si ustedes quieren escoger el mismo tuneo agarra el que tiene más estrellitas deducí que era el mejor entonces ya se lo puse y ahora les voy a enseñar la ubicación del mapa a donde tenemos que llegar está muy fácil también recuerden que todas las ubicaciones están en el video pueden ponerle pausas y más o menos se perdieron o algo así pero está muy fácil es aquí abajo en Viking Bay vean fácil y sencillo lo único que hay que hacer es llevar el carro y vean con este tuneo si arranca porque si lo prueban sin tuneo la verdad es que no va a avanzar absolutamente nada este vehículo y pues ya lo único que hay que hacer es conducir hacia el siguiente punto aquí les metí un supercorte y hay que pasar entre estas dos banderas verdes y luego pues es llegar hasta el otro punto cuidado ahí con la piedra y tómatele y si por si no lo han visto nunca se vayan por ahí si es la primera vez que van a tomar esa prueba les puedo ahorrar unos cuantos segundos yo rebobiné dije pues mi madre es la voy a volver a hacer el tiempo también me lo restablecieron lo cual agradecí es muy fácil simplemente ir manejando de otro lado aquí les recomiendo que se vayan por la derecha yo me fui por la izquierda porque no sabía váyanse por la derecha después del salto y se meten por la derecha esquivando las rocas pero yo me fui por la izquierda y miren lo que va a pasar por la derecha es la entrada más directa y por la izquierda pues bueno aparte de que hice una mecada vean no pasé exactamente en la mitad del punto no se me detuvo el tiempo y dije no puede ser cierto se me va a acabar el tiempo no voy a llegar pero bueno nomás es llegar meterse en medio y pum va es todo lo que hay que hacer por cierto aprovecho y les comento que tenemos ya casi todos los autos escondidos en el canal se los voy a estar dejando al final del video por si no los han visto les recomiendo que vayan a verlo no se si ya habrán visto la tercera parte que subí o solamente tendrán las dos pero bueno no importa van a estar ya en el canal y bueno el otro también es muy sencillo es simplemente venir a esta zona de las montañas nevadas donde está lo del como se llama donde está la prueba del Ferrari donde hicimos los derrapones es exactamente en la misma zona nomás que hay que subir las montañas y vean estamos ya por llegar ya lo vieron ahí arriba si no lo vieron pues bueno ahorita lo van a ver más cerca es simplemente subir esta montaña vean exactamente el mapa aquí es más fácil ubicarse por el mapa chequense la ubicación de mi personaje en el mapa bueno de mi auto es simplemente subir aquí arriba y ahí está el cofre así de fácil y de sencillo obtenemos el cofre de la ronda número 3 porque acuérdense que va por rondas yo solamente alcanzé a desbloquear la ronda 4 porque voy a estar de viaje cuando estén viendo este video ya después que regrese de mis vacaciones pues ya les completo todos los desafíos y pues ya para que los tengan en el canal ahí estamos otro millón de oro más para nuestra cuenta que sigue fácil y sencillo tenemos los tres primeros cofres del tesoro yo me tardé bastante buscándolos pero bueno aquí se los estoy resumiendo en 10 minutos ahora el cuarto y el último desafío necesitamos un morgan de tres llantas y necesitamos hacer un salto entonces ocupamos este carrillo morgan treewheeler que si no han hecho los desafíos de primavera creo nos pedían no esta primavera otra primavera te piden desafíos con algún tipo de auto yo lo tuve que comprar para hacer los desafíos de la semana creo y bueno es simplemente llegar y saltar en esa zona de peligro tampoco crean que es tan necesario tomar tanto vuelo con que salten poquito pero bueno yo aquí quise lucirme con mis tres llantitas y pues me eché todo el recorrido así de fácil a este también le recomiendo que lo tuneen sirve mucho para las pruebas de derrape sacan muy buen puntaje con este carrito y pues bueno simplemente vas en hecho la madre y luego simplemente saltas y te dejas llevar por la naturaleza obviamente cuidado con el árbol porque si te chocas y te volteas pues tienes que volver a hacer la prueba ¿sabes? listo tenemos el tesoro número 4 vamos a ir por él según el juego dice que está lejos pero es que está al lado y pues ya nomás les voy a meter otro corte gigantesco porque estuvo como otra media hora rondándole y solamente vayan exactamente a esta zona del mapa y van a encontrar su cuarto y último cofre por el día de hoy del tesoro de Forza Horizon de esta nueva etapa del juego no me acuerdo cómo se llama en el título lo van a tener y pues bueno aquí está otro millón más de oro 4 de 10 y pues aquí voy dejando este video espero que les haya gustado muchas gracias por verlo te invito a que te suscribas y le des like si te gusta Forza voy a seguir trayendo más contenido obviamente ya que regrese de vacaciones y te invito a que me sigas por mis redes sociales que las tienes en la descripción así que adiosillo cara de pillo fin de la transmisión ¡Gracias!